UTP semana 16, Ultra Davis, cumpleañero contra Mr. Uy, marica, muy pro, demasiado pro. ¿Quién está remeando aquí? ¿La gente al perro o el perro a la gente? Uy, con el robo. ¿Se convierte a lo con los dos, Ron? Con los cinco botones ahora toca. Con los tres, cuatro o los cinco. Igual con los lejos del panel que queda. Marica, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es una tajita ahorita? Marica, es con el manillo, Ron. Sí, marica, se trae una pechuga y no quedó lleno. No, marica, yo no he mostrado, entonces yo como mucho. ¿Y usted luego no almuerzo en el trabajo? No, de razón. Está ahí sin baila, si usted quiere el rastrito, pobre chino, bueno. Yo como algo, pero no almuerzo. Es lo mismo. Yo voy a almorzar en el trabajo. Yo lo mismo comer un refinerio que comer un almuerzo. No, exacto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que me gusta? No, no, no. ¿Cuánto van? 0-1. Ganando Mister. ¿4 de Néurica ya? ¿15 minutos? ¿4 de Néurica ya? ¿4 de 15? ¿5? ¿Una de 25? ¿Una de 25? ¿Una de 2 días? ¿La boleta es de un día o de dos días? De los dos días pero no tiene acceso a Daniel Piscina Ah pues si, no es VIP Pero no se compensa Daniel Piscina Daniel Piscina es la piscina Daniel Piscina Me empecil Me empecil Me empecil Estaba siempre es usted Turu 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 Ese marica es que Daniel Piscina Oye Oye Oiga Oiga Ese es antiguo Antiguo Chorrito es que lo edito a esto no se ah no lo edito lo subo así tal cual no yo digo es el simbolito ah no esto es el enfoque es decir que tengo enfoque automático para algunas cosas cuando esta muy charqueado todo ahi es el mismo la misma camara es el ajuste y tambien a veces la hace pero a veces toca ayudarle es un acudiente vamos a ver vamos a ver ya ya 2-0 2-0 2-0 2-0